Durante este jueves acá en las instalaciones de la Universidad Estatal a distancia en el Cantón de Pérez de León se hizo la presentación de un proyecto bastante interesante sobre el tratamiento de los residuos de la piña. Recordemos que cantones como Pérez de León y Buenos Aires en la zona sur del país son muy productores de esta fruta. Por esa razón, hace dos años se empezó a trabajar en un proyecto de investigación con el objetivo de darle un tratamiento correspondiente a esos residuos que se generan precisamente con el hongo tricoderma. ¿En qué consiste precisamente este tema? ¿Cuál es el tratamiento de los lixiviados de la fruta? Además del manejo que se le tiene que dar a esos residuos. Muy importante porque la UNED se ha distinguido como la universidad en los territorios. Entonces todos nuestros proyectos de investigación específicamente están orientados a beneficiar a las comunidades de cada uno de los territorios. En este caso, esta comunidad de Pérez de León y Buenos Aires, que son cantones que reciben o que tienen una gran cantidad de hectáreas dedicadas al cultivo de la piña y por tanto se genera una gran cantidad de desechos de piña, obviamente. Entonces la idea es que este proyecto no solo les ayude en la parte del manejo de los desechos, sino a pensar en una forma de economía circular que va a hacer que potencie el desarrollo económico también de cada uno de estas regiones o cada uno de estos cantones por medio del aprovechamiento de los recursos de una manera más económicamente sustentable. Lo que estamos haciendo hoy acá en Pérez de León, verdad, es plasmar el esfuerzo de alrededor de dos años y medio de un equipo inter, multi y transdisciplinario para lo que es generar un modelo de economía circular para la piña. Hemos estado trabajando con pobladores acá de la región que han manejado este residuo por mucho tiempo, que les ha generado gran dificultad a nivel de finca y nosotros hemos propuesto una idea de economía circular para que ese residuo no solo lo utilicen como lo han venido utilizando en alimentación animal, sino que puedan trabajar muchísimo más allá de este tipo de residuos con unas iniciativas a través de los hongos que puedan generar mucho mayor valor agregado. Entonces estamos hablando de generación de bioinsumos, generación de materiales, biomateriales en este caso, y sustancias químicas beneficiosas para sus cultivos y sus suelos. Y es que este ha sido un trabajo bastante importante que se ha desarrollado a través de las fincas, donde se han tomado en cuenta diferentes iniciativas. En este proceso hemos trabajado en una finca con una estudiante, particularmente de la UNED, que ya estudió enseñanza de las ciencias, nos contactó en su momento de estar haciendo su trabajo final de graduación y nos abrió las puertas de su finca, que esta parte es muy importante, romper esa barrera del trabajo con comunidades que a veces cuesta mucho acercarnos. Ella es de Buenos Aires, pero tiene su particularidad que es estudiante de esta sede. Y es algo de lo que debatimos en este taller, en esta actividad, que muchos de los residuos de piña, que son enormes la cantidad de biomasa que se genera, es bastante grande. Se está aprovechando en este cantón para alimentación animal y es donde nosotros hemos incorporado esta posibilidad de darle más amplitud en la posibilidad de valorizar. Bueno, ya hoy se hizo la presentación oficial de esta iniciativa que se trabajó, como decíamos, durante dos años. Pero, ¿qué proceso se viene ahora? ¿Qué es lo que sigue? También las autoridades de la universidad nos explicaron el tema. Este acercamiento lo vamos a hacer con los compañeros de cada una de las sedas de Buenos Aires y de Pérez Celedón, que ellos están contactando a estos productores que quieran participar con nosotros en el proyecto y nosotros somos los que nos vamos a desplazar por medio de nuestros investigadores y estudiantes vinculados de trabajo final de graduación, de carreras como agronomía, que ellos van a estar visitando a estos productores a enseñarles el proceso, hacerlo en campo con ellos. Yo sé que es muy difícil para ellos desplazarse, pero más bien nosotros, este era el primer acercamiento y los compañeros de las sedes propiamente nos van a hacer ese contacto de poder tener el teléfono y poder contactar y definir citas para visitarles y hacer trabajo con ellos. Entonces, lo que sigue es el trabajo de campo. Si algún productor quiere acercarse o conoce la iniciativa, ¿a dónde los contacta? ¿a dónde los busca? Porque también eso es importante. Bueno, nos puede contactar directamente a la Vicerrectoría de Investigación de la UNED o con Ronald Sánchez, que es el líder de este proyecto. Igual, en la Vicerrectoría de Investigación de la UNED, nuestro teléfono al 25272000 o con la sede universitaria y ellos les van a dar nuestros teléfonos y correos específicos. Este proceso de capacitación inició hoy y es lanzar esta idea, enamorar a estas personas del tema de valorizar residuos y que ellos en sus diferentes poblaciones puedan traer más aliados y hacer estas redes que uno es un agente de cambio, pero no lo hace separado, ¿verdad? Tiene que unirse con otros para realmente venir a impactar y un grupo de personas impactan más que solo uno trabajando. Entonces, esa es la intencionalidad de hoy, generar esa red, esa posibilidad y que este mensaje sea llevado a las comunidades y poblados de Pérez Celedón para que esta iniciativa crezca. Así que a través de la UNED se insta a los productores de piña de los cantones como Pérez Celedón y Buenos Aires a formar parte de este proyecto e involucrarse para darle el tratamiento correspondiente a los residuos de la piña, de esta fruta que tanto se siembra y se produce acá en los cantones de la zona sur del país. En cámaras, Alan Cascante, Carmen Picado Navarro, les informo.